Buen día, buen día y agradecerle a todos los medios que oral y escrito que están en este momento en el despacho municipal. Bueno, mañana es un día importante. Se juega mucho de los destinos de nuestra patria, aunque parezca mentira. Y este municipio va a tener una actuación también. Los gremios han convocado a la huelga general y nosotros vamos a acatar la huelga general de los gremios. Es decir que no vamos a tener... A ver si quiero ser claro, porque por ahí se prestan malas interpretaciones. La municipalidad va a permanecer abierta. El que quiera venir a trabajar democráticamente puede venir a trabajar. El que les habla en este momento va a adherir al paro y no va a venir a trabajar, solamente va a venir a controlar. Se van a mantener las guardias importantes, llámese servicio sanitario, llámese hospital, y todo aquello que implique la afectación de la gente normal que está en salto. Eso lo vamos a proteger y lo vamos a cuidar como lo hicimos siempre. Pero bueno, nadie está obligado a trabajar. En el lugar, vuelvo a repetir que es un paro general y nosotros vamos... Yo voy a adherir, nosotros digo porque somos varios los que vamos a adherir al paro de la Confederación General del Trabajo. Es decir que... Me parece que es una noticia importante. Es una noticia en que yo creo que hay que ponerle todas las pilas. Estamos muy preocupados por la situación económica. La recesión se está acrecentando día a día de una manera bastante llamativa. Y ya estamos viendo los primeros pasos de esta recesión y creemos que si sigue de esta manera no sé a dónde vamos a terminar. Así que bueno, esta es la primera noticia. Después ustedes preguntarán y yo me esplazaré sobre el tema. La primera noticia que les doy. La segunda noticia que me parece que es importante. Continuamos con la ruta 32 hasta ahora. Si se ha parado en este momento es porque el trabajo de 25 por 5 de la empresa Luciano Sociedad Anónima trabajan 25 días y paran 5. Han parado estos 5 días y después continuarán con los 8 kilómetros que faltan, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y yo creo que la noticia que es importante, el miércoles 15 vamos a marchar junto a los intendentes, a los colegas y amigos intendentes del justicialismo. Vamos a marchar hacia el Ministerio de Economía con un petitorio, va a encabezar la marcha nuestro gobernador que después dará una conferencia en la Casa de la Provincia. De todas maneras, nosotros que respondemos de alguna manera a Gabriel Catopodis, nos vamos a juntar el viernes para programar la marcha. Vamos a ir al Ministerio de Economía a reclamar las obras que nos tiene parada la Nación. Salto, obra prioritaria para Salto, los 51 lotes, perdón, 50-51, por ahí están los lotes de la calle Rebagliati que tenemos un avance del 25% y alguna obra más que está parada la vamos a reclamar. Vamos a firmar ese petitorio y después Axel va a dar, el gobernador va a dar una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia. Eso va a ser todo el miércoles 15, si Dios quiere. ¿Podrá haber o no alguna postergación? No sé, pero hasta ahora es así. El viernes, de todas maneras, yo voy a viajar a Exaltación de la Cruz para coordinar algo de lo que va a pasar el día miércoles. Así que, bueno, estas yo creo que son noticias importantes. Nosotros seguimos trabajando al mismo ritmo de siempre. No vamos a dejar caer los brazos, pero evidentemente estamos muy limitados, muy limitados con la situación económica que estamos viviendo. A pesar que el campo tuvo un comportamiento ejemplar, los productores agropecuarios, la tasa de, para que ustedes lo sepan también, la tasa que estaba muy baja y que yo hice, les pedí por favor que, a ver si podíamos levantar esta tasa, ya que la cosecha es una cosecha que viene bien. Desgraciadamente el tiempo no nos acompaña. Estamos en el 77, 78% de recaudación. La tasa de seguridad y higiene viene bien también, viene muy bien. Estamos arriba del 80% y viene muy mal la tasa de alumbrado, la boleta, la que era boleta rosa, alumbrado, barrio de limpieza, que estamos en el 50, 52%. Lo siento, lamentablemente, somos comprensivos con la gente que no puede pagar, pero también vamos a ser poco comprensivos con aquella gente que estamos trabajando, estamos ejecutando, y todos aquellos que nosotros consideramos que pueden pagar, van a tener que pagar y colaborar con este gobierno municipal que nunca ha bajado los brazos y trabaja continuamente para el bienestar de nuestros ciudadanos. Así que estos son los puntos principales y después lo que quieran preguntar estoy a disposición de ustedes, agenda libre. Intendente, dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es su opinión respecto a las críticas que ha vertido la oposición local por el paro del 9 de mayo? Y por el otro lado, ¿cómo afecta al municipio la falta de pagos de estos impuestos a los que usted hace mención? Bueno, no sé qué críticas hace la oposición, pero la municipalidad va a estar abierta, el que quiera venir a trabajar puede hacerlo, no hemos dicho nada de lo contrario. La oposición siempre pone críticas y son aceptables democráticamente, pero nosotros no vamos a impedir que alguien quiera venir y hacer uso del trabajo, de poder trabajar, más en salto. Pero nosotros creemos que el paro va a ser casi total en la municipalidad. Los que quieran venir a trabajar, que quieran venir a trabajar porque la puerta va a estar abierta, está determinada ahora. No vamos a poder prestar. Vamos a prestar, vuelvo a repetir, los servicios de emergencia. Llámese agua, llámese salud y algún servicio de emergencia más que en este momento no se me ocurre, pero los servicios de emergencia los vamos a prestar. Esa es la primera pregunta que me dijiste. Y la segunda... Y segundo, ¿cómo afecta la falta de pagos de estos impuestos a los que usted hacía mención al municipio? Notablemente afecta porque vos te imaginás que tenemos que hacer 61 baches y de los 61 tenemos para pagar 20 baches. No tenemos para pagar, notablemente, pero bueno, yo creo que la gente de bien y los vecinos que nos han acompañado y que no son simpatizantes del peronismo, sino que ven que trabajamos todos los días, porque yo mañana voy a venir a la municipalidad, voy a venir y voy a estar girando a ver cómo está la situación, no sé qué otra cosa parará, creo que la cooperativa eléctrica para, creo que el banco no sé qué hará, no hablé con la gerenta del banco, pero nosotros vamos a estar dando vueltas y fijándonos, pero evidentemente todo aquel que no pague, que puede pagar y que pueda tener un esfuerzo y que pueda pagar, para pagar, evidentemente tendría que darnos una mano y pagar porque los servicios que interpreten, por ahí no hay barrido, pero por ahí sí el gasoil sigue amontando y nosotros seguimos recolectando la basura, el servicio de recolección de basura lo nombro porque es el más eficiente que tenemos y al ser el más eficiente no quiero parar los camiones de recolectores de basura, ni quiero llegar a recolectar la basura día por medio, sino que lo estamos haciendo todos los días, es decir que estamos pagando y seguimos trabajando en todas las direcciones de la municipalidad, me dolería mucho pagar y achicar el trabajo municipal porque eso va en desmedro de nuestros trabajadores que han cobrado ahora un plus por presentismo que estaba en 4.000 pesos, se elevó a 40.000 pesos, es decir que tenemos toda la buena voluntad de proteger, sabemos que 40.000 pesos son y no son, pero son 40.000 pesos que aquellos que tengan presentismo, el presentismo normal y lo que tengan que cumplir, nosotros lo vamos de una u otra manera, lo vamos a proteger a nuestros trabajadores, que piensen en eso porque nosotros hacemos todo lo que podemos y más no podemos hacer porque la situación me implica que no podemos hacer más. Intendente, dos preguntas, una, el presentismo que usted está hablando, ¿se va a pagar igual para la gente que haga el paro mañana? Por supuesto que se va a pagar igual, este es un paro llamado, Néstor Meo Cargo es un paro llamado por la CGT, los empleados que se adhieren al paro, va a ser respetado el día y el presentismo se va a pagar igual. Y la otra pregunta tiene que ver con las obras, ¿cuáles son las obras que ya se cortó el apoyo de Nación? No hemos tenido contacto con Nación, me gustaría tener algún contacto para explicarle, lo más preocupante son los lotes de la costanera, que están con un 25% de avance, esos lotes se firmaron durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, esos lotes tenían cordón cuneta, luz y agua, no gas pero agua sí, y estos lotes están parados porque evidentemente no tenemos como para solventarlos por el momento, hay lotes en arroz o dulce que tienen que empezar también, hay viviendas, hay viviendas que son de la provincia pero no viene el dinero de la Nación, es lo mismo porque este es un chorro de agua que gotea de Nación a provincia y de provincia al municipio, hay viviendas, hay 43 viviendas en arroz o dulce y hay 10, 12 viviendas para la policía, que está el terreno dado, si la Nación no nos da la plata necesaria, la provincia no puede darnos la plata, está firmado el convenio con la administradora de vivienda, con la licenciada Batakis, pero evidentemente no tenemos ninguna noticia más, nosotros vamos a viajar la semana que viene, vamos a mantener el ritmo normal, hemos esperado el tiempo necesario y de adelante veremos lo que hacemos, pero no puedo continuar con ninguna de estas obras, si la Nación no... Nuestro presidente evidentemente está abrazado a la bandera de Israel, a la bandera de Estados Unidos, y está viviendo un mundo ficticio porque decir que los sueldos han superado la inflación es toda una utopía, pero no quiero hablar de él porque ya se expresan en los medios nacionales, en los medios normales se expresan de lo que está viviendo el país y de lo que están viviendo nuestros trabajadores y de la recesión que hay, que es bastante importante, que ya se ha empezado a notar en salto también. Y la gente se está cuidando hasta la mínima expresión porque evidentemente los números no le dan a la gente. O que vos podés ver en algún canal que dice la verdad, que dice la verdad, dejemos esos canales que son adectos al gobierno, caso TN que responde a Mañeto directamente, o caso La Nación que responde a Macri directamente, los demás canales o los esbirros que tienen a su disposición, caso Zona Tambiales, caso Majul, a cual más alcahuete de ellos, más algunos más que andan dando vueltas por ahí, esta gente no dice la verdad, pero el pueblo sabe que no se miente y el pueblo sabe que se tiene que cuidar hasta de comprar un kilo de carne porque la situación cada vez está peor y tiende a empeorar para favorecer al Fondo Monetario Internacional. Todo lo que se recauda, que es mucho lo que se está recaudando, claro, ¿cómo no va a recaudar si no paga las cuentas? No paga Camesa, es decir que la luz no la paga, no paga absolutamente nada, entonces le queda plata para pagar y cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no es la manera de trabajar, la manera de trabajar es tener al pueblo conforme, este vive una realidad distinta, es una utopía lo que vive, no sabemos quién gobierna, esperemos que Dios ilumine a nuestros senadores para que no voten esa ley ómnibus ni volteen ese decreto de necesidad y urgencia porque dieron la impresión que va a salir y muchos de los que están perjudicados por el impuesto a las ganancias van a seguir siendo perjudicados y la situación tiende a agravarse de una manera bastante importante. Así que veremos cómo sigue la cosa, ¿no? Intendente, ¿cuál es la situación de las oficinas nacionales que pusieron en salto? Yo no conozco las oficinas nacionales, bueno, aparentemente yo me comuniqué con la encargada del registro del automotor que me dice que hace 5 o 6 meses que está pagando los sueldos de ella porque no le mandan un peso, que eso de una manera lo van a intervenir o lo van a hacer desaparecer. El ANSES no se sabe cómo va a quedar y no puedo eludir la mala situación que tenemos nosotros en Ioma, que eso responde no a la Nación sino responde a nosotros, a la provincia. La situación es muy mala la de Ioma y tiende a agravarse cada vez más. Comprensible en alguna manera, en alguna manera comprensible porque si vamos a comprar un clavo, una prótesis, una cosa, cada vez aumenta más y evidentemente la recaudación de Ioma no lo favorece. Pero bueno, vos me preguntás, ¿y el PAMI hasta ahora sigue funcionando y sigue pagando regularmente lo que recauda la municipalidad? Que cada vez la municipalidad recauda más con los pocos servicios que tenemos porque cada vez es la gente que más se borra de las prepagas sin tener un número real de las prepagas que tenemos de la gente que está adherida a las prepagas pero evidentemente si un OSD 2.10 para una persona vale 187.000 pesos no me imagino lo que puede ser un OSD para 4 o 5 personas. No han retrotraído el aumento y han hecho nada de lo que por lo menos se dice que iban a hacer. Así que estamos igual que cuando vinimos de España con todo esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!